Hola familia, ¿cómo están? Les cuento que hoy empezamos un nuevo mes y es el mes de noviembre Para este mes les quiero compartir unos hermosos cuentos y unas lindas canciones para que los disfruten en familia Para el día de hoy les traigo un cuento El cuento se llama Si yo fuera un gato ¿No saben qué lindo cuento que es? Tiene un montón de sorpresas ¿Vamos a escucharlo? ¿Sí? Si yo fuera un gato ¿Qué pasaría si fueras un gato? Si yo fuera un gato No me gustaría salir a pisar charcos los días de lluvia Preferiría ronronear junto a la chimenea No me gustaría que me llevaras a patinar sobre hielo Si no a pasear por las barandillas de los balcones Si yo fuera un gato No me gustaría ir de vacaciones a tu playa preferida Si no a tomar el sol por los tejados No me gustaría jugar con globos ni con pistolas de agua Si no con ovillos de lana No me gustaría que me pusieras lazos para demostrarme cuánto me querés Preferiría que me hicieras cosquillas en la barriga No podría comprar un regalo para ti en una tienda Pero buscaría en la basura el mejor regalo para mi mejor amiga Si fuera un gato no podría silbar ni bailar contigo Cuando estuviéramos contentos Si no que maullaría la luz de la luna Los domingos no querría ir contigo al cine Ni al teatro Ni tampoco al circo Preferiría quedarme en casa Y perseguir los ratones Del del van Si yo fuera un gato No podría ir juntos al colegio Por mucho que tu llorarás Me echarían de allí En cuanto pisara una pata en clase Pero siempre te esperaría junto a la puerta No tendría miedo a la oscuridad Y al llegar la noche Cazaría a todos tus fantasmas No me gustaría escalar hasta la cima de una montaña Preferiría subirme por las ramas Y yo fuera un gato No podría aprender los colores Por mucho que insistieras Porque un gato lo ve todo en blanco y negro No me gustaría que me regalaran un perro como mascota Preferiría un pájaro o un hámster Aunque si fuera un gato Creo que sería mejor no tener mascotas Si fuera un gato el día de mi cumpleaños No querría una torta Ni caramelos ni regalos Lo que más me gustaría Sería un buen pescado No soy un gato No soy un gato y a veces tampoco me gusta lo mismo que a ti Pero si yo fuera un gato hay una cosa que no cambiaría Siempre sería tu amigo Y colorín colorado Este cuento ha terminado ¿Y les gustó? ¿Vieron qué lindo cuento? Bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho, mucho como lo disfruté yo Les mando un beso grande Que tengan una hermosa semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!